bueno torgo versus hunter kill vamos a ver será spawn digo que si quien es ese? ese torgo que no tiene pujin ay no que perrura ay no que feo va con devora yo creo que el ha utilizado a devora antes pero nunca lo he visto pelear con devora perdonen el perro ese perro esta insoportable loco si pero el historio es un maestro perro del diablo yo le ando enseñando no se enseña ni el mismo bueno vamos a ver que tal torgo con con terminator lo we fea el combo torgo tiene que tener cuidado con ese saltito esa ahí no te vacila pero no torgo tiene el agarre aéreo así que yo creo que esa vaina le puede ayudar en este matchup ya que devora salta bastante le lleva pa' la esquina tiene que mantenerlo en la esquina buen wake up de hunter uy casi lo leí yo pero no alcanzó la escopeta buen intento está demorando mucho está demorando mucho en castigar los pinchazos esos que te mete a un guapo despecha buenísimo que va lo agarraron a morir ahí una vez devora te setea con el insecto ese yo creo que lo mejor lo mejor que uno pueda hacer si no puede retroceder es no mete mano de donde le pezca jodido son los que más ganan después de la escuela ahí lo tienen en la esquina torgo no está tekeando los grads quizás por el miedo al al crossing block ahí lo iban a agarrar el luchito no llega hasta allá buenísima uy input error ahí nada data está dicho data está dicho ya dgs uno a cero a favor del honto se me olvidó hacer la predicción alias el fifa voy vamos a ver si torgo hace los ajustes necesarios ya vemos C3 más 100 dice aquí está torgo chateándome al privado dice que está frío se le nota se le nota miedo bueno vamos a ver la segunda qué tal si ya torgo le hace el download download compete como dice infiltration él lo compita o hunter sigue ganando con esta débora de de mentirita de confianza el hunter sabe que saca a erron y y complica a torgo es un personaje complicado esa vaina se congeló o qué eso que pasó porque ahí está cargando cargando se buggeó ah no ahora si arrancó 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 alguien alguien anda laggeado ahí estamos en vuelta estamos en vuelta estamos vivos ya tranquilos no pasa nada alguien anda buggeado por ahí ese es torgo que está viendo cosas indebidas en la pc así que que perdió por eso pero están como dormido tú estás viendo ese gameplay loco como dormido pereza loco tomando su distancia esperando a todos la llave ese es loco eso metele su competencia riquísimo pero esos saltos de torgo así esa distancia no está saltando demasiado lejos un antiaéreo ahí básico y lo jode son buenísimos pensé que le iban meter un abajo dos ahí crushing blow necesario sí tiene que echar para atrás un poquito porque si no viste ahí venía el salto y eso es fatal blow fatal blow de una vez ay falló no fue este oh my se salvó ahí lo perdonaron lo perdonaron hay lag referencia por favor ahí ahí vemos los escopetazos de torgo buscando el crushing es que torgo salta a una distancia que no tiene que saltar si está saltando demasiado lejos eso fue un win está lejísimo y está saltando eh ahí tienen que mantener la esquina no lo meten a él en la esquina mira eso mira eh a eso es para winfearlo ahí escopetazo quien quiere ser millonario no se pudo el salto fue mejor pelea de pokes short hop escopetazo ya falta poquito bien el crushing tal vez le vaya a baitear el el teleport si lo vuelve a hacer mira ahí tiene que matar loco ya yo sabía yo sabía cocorrón fatal la torgonada bueno esto se pone uno por uno con la clásica así se llama esa jugada la torgonada si la torgonada si de hecho yo vine a ver eso yo sabía que él iba a salir con esto ya está patentada ya ya bueno uno por uno gente los pelados los pelados yo no sé si ustedes están viendo pero están como tímidos como esta esta fue mejor yo sé yo sé esta fue mejor esta fue mejor ahí están soltando los dedos ese con dedicatoria y todo laggy eh él sabe y que esa fue para ti baila eh está bien está bien dice vamos a dejar de jugar porque laína se está poniendo a ser así que voy a tirar a mi me el señor y ron el señor anoil últimamente yo he visto un buen par de entre ayer y hoy he estado viendo y que torneitos de esos de twitch y he visto un buen par de ron responsables con vaina nueva la misma vaina la gente o sea pero lo digo porque hay gente que dice que ron quedó mal que no sé qué yo no lo veo tan mal la verdad bueno bueno yo tampoco de hecho casi ni lo veo en combat league porque antes tú lo veías a cada rato a cada rato ya ni sabes eso porque hay gente que lo soltó y que por los nerf oh inicia fuerte el toro buenísimo el crush lo hay casi 40% de daño lo lleva para la esquina hey wake up bot macho en wake up ahí bueno bueno 30% de vuelta slide en el veneno aquí es donde ron es bueno oye pero se está comiendo los slides pues este macho es más difícil pero tiene que echarse para atrás un ratito yo sabía que le iba a meter un forward 4 ahí leve bonito otra vez cuidado bonita la técnica en el ácido salió de la esquina no se meta ahí de nuevo uy buenísima eso era para matarlo ahí le metí el caitalo y se iba pero no le pegaba yo creo tú crees vamos a ver que hace ahí no le salte no le salte que tiene esos antiaéreos on point hunter mira a ver ya no se le puede estar saltando así de lejos el veneno falló el command grab crushing eso hace un 40% de daño ahí leve 37 bueno pero tiene que hacer algo rápido aquí tiene que jugar ahí porque si no aquí se murió buenísimo el antiaéreo otra vez suplex es ahora o nunca es ahí en la esquina o nunca viejo no lo deje salir ahí ahí tiene que agarrarle y metele tiene que meterle el fatal por lo menos para para que dé un poco vive en en la vida pero pero bueno era ahora 2 por 1 a favor señor hunter que sacó al vaquerito estaba haciéndolo bien estaba haciéndolo bien pero bueno se recuperó hunter torgo tenía que aprovechar la esquina sí o sí ya donde lo dejaba salida estaba listo pero bueno es difícil bueno señores con la cuarta pelea 2 por 1 para el vaquero torgo perdón hunter juega muy bien con 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 la verdad dice el señor rocky que que liga a torgo que es alta es verdad nosotros no podemos decir nada él tiene que está espameando mucho está espameando mucho el salto bueno vamos a ver qué tal ah shit here we go again here we go again exacto daiksu tú tuvieras antiaéreo no hombre muy poco te voy haciendo eso más haces flawless block que antiaéreo y bueno quitamos la cuarta pelea cachazo ahí lo we feo ahí podía we fear ese string para castigarlo esperaba un poquito más uy lo castigó el grab el tema es que erron erron es un asesino a erron tú no le puedes machear no él es bien mata machers punish si vas a marchar le tienes que tener mucho cuidado ahí viene quien quiere ser millonario y lo mató eso eso que tiene terminator ahí es buenísimo no te deja saltar donde salta igual te lleva le leyó el slide nuevamente el mismo string ahora si se comió slide antiaéreo buenísimo aquí va a ser posiblemente se va a tirar de pecho quizás ahí está buenísimo ahí se guardó el crushing tú tienes la esquina interrupción lo abrazaron en el piso lo va a dejar en 15% uy soltó el botón y esto puede costarle cuidado con el fatal blow y se soba ey viene el fatal cuidado cuidado ahí con el fatal blow bro no loco no entiendo la verdad no entiendo ahí que pasó yo yo sabía que venía algo así pero porque sueltó el blog se veía o sea no soltó soltó el botón en fin la hipotenusa bueno aquí final round mucho estudio mucho respeto ahí y se tira de pecho ah oh le dieron el wake up con el salto no va a salir de la esquina tiene salida ahí ponele en la esquina de vuelta cachazo uy bonito de vuelta en la esquina esta es tu chance torgo esta es tu chance eso ahí nuevamente la suples y pronto viene un crushing blow señores ahorita viene yo creo que esta es crushing blow patán y esto se puede acabar aquí uy breakaway torgo nada más tiene que mantener la distancia solamente tiene que hacer eso y de repente tira el eco y lo abrazó ya lo mató buenísimo buenísimo ese ritmo de recuperación por parte del señor torgo muy buena ronda de torgo ahora se aprovechó muy bien la esquina le pone 2 a 2 quedan dos peleitas ahí leves target eliminated está buena está buena lo que se esperaba lo que se esperaba un set parejo la torgo tú sabes pataleo de ahogado que eso es para lunático todo bien o que viene la decisiva no esta no es la decisiva dice J que eso está arreglado que una tú una y yo pura pelada voten pues tienen un minuto para votar va 2 a 2 Hunter para ver quién va a ganar para ver Hunter quien gana otorgo voten voten tienen un minuto ya faltan 30 segundos no digan que no les avisé quien gana 80% a 20 a favor de Hunter 78-22 vamos allá inicia la quinta pelea interesante esto está 2x2 cuidado ahí dice quien que gana torgo vamos a ver no meta mano ahí bonito el long que está en hipstone ácido down one un coco ron slice uy bonito el antiaéreo falló coco ron nuevamente Hunter tiene comprado el ácido ahí lo abrazaron uy bonito el antiaéreo buenísimo el antiaéreo por país tiene el antiaéreo on point el señor torgo aquí tiene que jugarse la hunter a ver vamos a ver mete a la licuadora a torgo down one ya lo tiene en la esquina poquito a poquito salió cuidado con feita no hay brujo cuidado cuidado oh gggs ay oh my god bruh nuevamente la torgo nada esto en el chat lo torgo niaron torgo you got torgo bruh yo pensé ya que yo decía se la llevo Hunter bruh porque sacó la escopeta es que Hunter dejó que se le acercara Hunter tenía que disparar eso era todo lo que tenía que hacer disparar disparar claro pero él se aguantó eso era todo ahí lo abrazan ahorita lo llaman para la esquina nuevamente matching buttons crushing blow para un 23% hay leve slide cancel buenísimo ahí torgo con el downforce que lo tiene suave Hunter lo abraza nuevamente y otra vez Hunter se está comiendo mucho los oye el mix oye yo lo dejó saltar y se acabó 3x2 bueno señores este es otro duelo mix vs mix si si esto es quien mix sea más con precaución bueno por el momento la mayoría del chat perdiendo plata a ver quienes están quienes están te puedo decir quienes son los que están preocupados ahí por su punto la torgo continúa con error con el señor Hunter hay que morir con honor dice hay mi plata dice J hay la plata por toda esa gente que por todo eso de rosadito 80% por el momento bueno igual eso eso de rosadito ya no pierden porque si queda empate bueno no 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 el dinero ya los de torgo aseguraron que no pierden buen flawless block ayyyy y buenísimo escopetazo echapa trastorgo doble escopetazo interactivo escopetazo otra vez 3 4 5 what the fuck eso no es mid el mid es el Bueno, y el hizo ahí el EX y no le pegó. No sé. Netherrealm. ¿Qué te puedo decir? Bueno, esto es una pelea de Zuni. Ahorita mismo. Se come el 4W4 ahí. Power. Wake Up Grab. Wake Up Grab excelente. Y si me cagará que me hagan esa valla. Uy, yo otra vez. Torgonality. Ya le han hecho la Torgonality. Por tercera vez. Tres veces, señores. Yo estaba en la casa Torgon riendo. Pero bueno, vamos a ver qué puede hacer el Hunter. El segundo round. Uy, cuidado. Esto estuvo bien cerca. Ahí lo tienen en la esquina. Abrazo. Lo grapean. Voy para afuera. Crushing Block. Para un 30% ahí lejos. Pocorrón. Sacó la escopeta. Interactivo, que creo que no lo iba a usar. Pero le funcionó. Así que no importa. Bueno. Nos vamos a ir al último round. Sí. Cuidado. 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 Esto se ve. Esto. Ey. Cuidado. Le van a hacer el combo. Decir, Hunter. Por favor, no se deje. Excelente. El Wake Up. Ahí. Ya este Mike iba a empezar a presionar. Usted sabía. Última pelea. Ay, ay, ay. Lo abrieron. Escopetazo leve. Se tira de pecho. Y mete su patada en el pecho. Torgo buscando. Ahí. El Crushing Block. Pero no se puede. No se ve. No se ve. No se ve. Buen block ahí de Torgo. Uy, uy, uy. Cachazo. Crushing Block. Y esto va a doler. ¿Por qué canceló? Uy, no. Cachazo. Cachazo. Torgo no se la creyó para. Para agarrarlo en el aire. Bruh. Ay. Crushing. Uy, papá. Ese es Crushing Block. No, no, no. No, no, no. Faltó, faltó. Ay, way cut grab. Oh, my God. Pum. Y bueno, señores. Esto quedó tres. Bueno, tres por tres. Está bien. Era el resultado ahí más o menos esperado. Era lo esperado. Lo que yo no sé es si este 3 a 3 le conviene a Torgo. Eso sí no lo sé. Creo que sí. Me parece que Julio hizo algo así. Que empatara o ganara. GG, chicos. Muy bien jugado. Bueno el espectáculo.